Sí, sí. Ok, bueno, buenos días a todos. Vamos a dar con Elia la charla de impedancia controlada en circuitos impresos. Antes de que la charla la va a exponer principalmente Noelia. Antes que eso voy a presentar un poquito, voy a hablar un poco sobre Inti. En particular vamos a hablar de, bueno, qué es lo que se hace en Inti en relación a la temática de este track, que es la de circuitos impresos. Un poco para quien no conoce Inti, bueno, es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Es muy común que lo confundan con Inta, que es bastante más conocido. Los objetivos son similares. El Inti lo que tiene es, su función es apoyar a la industria a través de, bueno, reforzar el tejido tecnológico de las empresas nacionales. Y bueno, la forma de hacerlo es a través de distintas modalidades reforzar ese entretejido tecnológico. Donde está el Inti, bueno, el Inti tiene una sede central que está en Buenos Aires, específicamente en San Martín, donde hay, tiene un parque tecnológico bastante grande, pero tiene otras sedes en distintos partes del país. Cada sede regional está por ahí más enfocada en los procesos o en las industrias que hay en cada región. ¿De qué forma asiste Inti a las empresas o a las diferentes industrias? Bueno, hay muchas modalidades, las más importantes son asistencia, desarrollo, vinculación. Inti también tiene patrones nacionales. Así que las modalidades en las que Inti está ahí participando en la industria son bastante variadas. En particular, lo que, el área que nos toca a nosotros es el área de micro y nanotecnologías, ¿sí? Ese es el, ese es el área donde nosotros nos manejamos. El área de micro y nanotecnologías adentro tiene varios departamentos. Esos departamentos, bueno, están listados acá. Diseño de circuitos integrados y sistemas reconfigurables. Prototipado microelectrónico y electrónica impresa. Micro y nanofabricación. Nanomateriales funcionales. Y la parte de integración de sistemas micro y nanoelectrónicos. En la parte de integración, que es donde estamos, Noel y yo, los temas principales que se tocan ahí adentro son diseño de PCBs, FPGAs e IOT. Es un poquito para entender, el Inti es realmente una institución bastante grande, donde hay muchas áreas temáticas y muchos departamentos. Y entonces, bueno, un poquito para aclarar ese panorama. En relación a la temática de este track, que es de diseño de PCBs o circuitos impresos, circuitos electrónicos. en general, algunos de los instrumentos que tenemos en Inti para poder hacer los desarrollos, como desarrollos derivados. Tenemos analizadores de red. Tenemos oscilos. Tenemos oscilos. Dios, está viendo su presentación, pero no se lo está escuchando. Diego, no se te escucha. ¿Querés que presente? ¿Querés que presente? Bueno, presento yo directamente, si no. Sí, 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 no hay problema. Bueno, vamos a arrancar entonces con la parte de impedancia controlada. Bueno, ahí ven la pantalla que dice impedancia controlada en circuitos impresos. Sí, 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 perfectamente. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar explicando cuándo es necesario la impedancia controlada. Bueno, en muchos diseños actualmente es necesario conocer este concepto, especialmente cuando tenemos alguna interfaz como las que enumeró acá, como USB, Ethernet, HDMI, SATA, cualquier tipo de memoria, ya sea una memoria DDR de alta velocidad o sea una NOR Flash o una NAND Flash, también necesitamos controlar la impedancia de las pistas, aunque no sea una velocidad muy elevada. Los fabricantes nos piden que las pistas tengan 50 ohm o que tengan determinada impedancia, entonces necesitamos saber cómo calcularla y cómo lograr que nuestras pistas tengan la impedancia que nos pide la interfaz. También se utilizan, por ejemplo, en las líneas de RF, en el caso de, no sé, estamos conectando un modulito Wi-Fi o Bluetooth y tenemos que conectar una antena, bueno, esas antenas normalmente se conectan con líneas de transmisión de 50 ohm, sí, entonces también necesitamos en esos casos controlar bien la impedancia de esa línea. ¿Qué tareas implica hacer un diseño con impedancia controlada? Este es un pequeño resumen, después vamos a ir profundizando cada punto, ¿no? Primero tenemos que hacer un estudio del valor de impedancia necesario para la interfaz, ¿sí? Ahí vamos a leer data sheets, vamos a leer los reference manual, vamos a leer especificaciones de ciertas tecnologías, hasta que lleguemos al dato de qué valor de impedancia necesitamos, con qué tolerancias, qué longitudes máximas, ¿sí? Primero hacemos todo ese estudio, eso normalmente se hace mientras uno va diseñando el esquemático, ¿no? Luego tenemos que seleccionar el stack-up, de acuerdo a la complejidad de nuestro circuito, vamos a definir la cantidad de capas, vamos a definir dónde hay señal, dónde hay planos de referencia, y vamos a hablar con el fabricante, ya sea nacional o extranjero, vamos a hablar con el fabricante para ver qué materiales vamos a utilizar, qué separación entre capas, ¿sí? Qué espesores de cobre, todo eso lo vamos a definir junto con el fabricante, normalmente lo que se hace es decirle, bueno, quiero un stack-up de 10 capas, voy a usar tales capas de señal, entonces el fabricante te hace una propuesta y uno puede evaluar con el stack-up que nos entrega el fabricante, si es correcto, si necesitamos menos separación entre capas, si necesitamos más espesor de cobre en las capas internas, por ejemplo, si tenemos un circuito con mucha corriente, todo eso es el proceso de diseño y selección del stack-up. Después viene el paso de calcular el ancho de la pista para la impedancia requerida, con alguna calculadora o field solver, una vez que ya tenemos todos los cálculos, diseñamos el PCB y después viene el último paso de validad de impedancia que lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ¿qué pasa si no tenemos en cuenta la impedancia de las pistas? A frecuencias altas, la variación de impedancia de un punto a otro provoca reflexiones y distorsiones en la señal, ¿sí? Nosotros tenemos que lograr que la señal llegue del driver al receiver de la mejor manera posible, con la menor cantidad de distorsiones posible, que no tenga overshoot, que no tenga ringback, que no tenga deformaciones, la señal. Y para esto el primer paso, el paso número uno, es controlar la impedancia. ¿Me confirmás, Julián, si se me escucha bien? Sí, sí, estoy escuchando perfectamente. Listo, perfecto. Bueno, entonces, el primer paso, tenemos que controlar la impedancia. Si el fabricante nos dijo que usemos 50 ohm, usamos 50 ohm, si es un par diferencial 90 ohm, necesitamos 90 ohm. Ese es el paso número uno para lo que se llama Signal Integrity. Ustedes buscan en internet la temática Signal Integrity en PCBs, es una temática muy extensa, es algo que lleva muchos años de estudio, no es solo controlar la impedancia, incluye todo lo que es el estudio de jitter, delay, crosstalk, hay un montón de temáticas, saber el diseño de Power, saber hacer el diseño de lo que es el Power Delivery. La temática Signal Integrity es muy, muy, muy extensa. Hoy vamos a tocar solo el tema de impedancia controlada, que es el paso número uno, ¿no? Pero tienen que saber que hay muchísimos temas para estudiar y para leer cuando uno hace un PCB de alta velocidad, ¿no? Bueno, como dijimos, lo primero es definir o diseñar el Stack Up, vamos a definir en qué planos vamos a tener señal, cuáles van a ser los planos de referencia, dónde pongo Ground, dónde pongo Power, qué espesores de cobre vamos a usar, y qué distancias entre las líneas, entre los layers de señal y la línea de referencia vamos a tener. Esto normalmente se hace con el fabricante, ya sea nacional o extranjero, necesitamos definir como paso uno, esto que ven en pantalla, ¿sí? Cuáles son los layers de señal y cuántos, por supuesto, las distancias a los planos internos, si vamos a usar layers internos de media onza o de una onza, si tenemos corrientes muy altas vamos a usar una onza o más, si los layers externos son de 35 micrones o menos según el proceso de fabricación del fabricante, cuando los fabricantes metalizan las vías, los layers externos normalmente se engrosan, se engrosan un poco y tenemos que saber muy bien cuál es ese espesor, porque es lo que más varía la impedancia, es el espesor de cobre. Bueno, y para poder hablar con el fabricante tenemos que entender un poquito, Marcos Mayer en la presentación anterior explicó un poquito de los materiales, tenemos que conocer qué es cada cosa, saber qué es un copper foil, que son estos folios flexibles de cobre que se laminan sobre los dieléctricos, qué es un coro laminate, que son materiales que ya vienen curados, son materiales rígidos con cobre de un lado o de los dos lados, y que es un prepreg, que es un dieléctrico de fibra de vidrio, que tiene resina que no está curada, y se utilizan para hacerlos multicapa, y en el momento del prensado, este material, el prepreg, se hace líquido y rellena todos los intersticios que quedan en el cobre, de los leyes de señal, y amalgama el PCB multicapa. Los fabricantes más conocidos son Isola, Rogers, hay muchísimos más, por supuesto, acá les puse Nousha, que es un fabricante chino de materiales, lo que pueden hacer es bajar su hoja de datos, como para ver qué es lo que especifican los fabricantes de los materiales, y ir aprendiendo qué es la permitividad, qué es el TG o la Glass Translation Temperature, de qué espesores se venden los materiales, bueno, todo eso lo pueden estudiar entrando a las páginas de los fabricantes, y bajándose hojas de datos. Bueno, líneas de transmisión. Nuestras pistas en los PCBs son líneas de transmisión, y tenemos distintas configuraciones posibles que podemos elegir a la hora de, no sé, trazar una pista de 50 ohms. Podemos elegir trazarla por top o bottom, o por alguno de los leyes internos. Si la vamos a trazar en top y bottom, y es una sola pista, tenemos un microstrip, con un plano de referencia. Si la trazamos la pista en los leyes internos, tenemos un strip line, donde hay dos layers, dos planos de referencia, que pueden estar a la misma distancia, o a distintas distancias, si es un strip line asimétrico, también puede aparecer. Si tenemos pares diferenciales, y estamos en los leyes externos, vamos a estar con un microstrip diferencial, y si estamos en los leyes internos, tenemos un strip diferencial. Cada una de estas líneas de transmisión son todas diferentes, y los cálculos de impedancias son distintos. Las calculadoras nos ofrecen métodos para calcular con todo este tipo de líneas de transmisión. Las variables más importantes, obviamente, son el ancho de la pista, en el caso de los pares diferenciales, la separación entre las dos pistas, y como variables de entrada, tenemos el espesor de cobre, y la distancia, que acá se ve como H, la distancia a los planos de referencia. Estas son las variables numéricas que vamos a estar introduciendo en la calculadora para obtener W y S. Bueno, ¿y con qué programa vamos a calcular la impedancia? Tenemos muchas aplicaciones posibles. La primera que puse acá es la de KICAD, pues Software Libre, es una calculadora bastante precisa, en el sentido de que los resultados son muy similares a los que podemos obtener con el Field Solver de Mentor Graphics. Yo hice varias comparaciones, y cuando hacemos un diseño relativamente sencillo, no si estamos haciendo un diseño con una memoria DDR5, no vamos a usar la calculadora de KICAD, pero si estamos haciendo un PCB simple que puede llegar a tener, no sé, por ejemplo, un USB 2.0, por ejemplo, y queremos calcular la impedancia de ese par diferencial, bueno, podemos usar la calculadora de KICAD. Tiene sus falencias, no tiene todas las líneas de transmisión, pero la verdad que los resultados dan muy, muy parecidos a las calculadoras más profesionales, digamos. Después hay un software que a mí me gusta mucho, que, bueno, se consigue solo para Windows, pero, bueno, está muy bueno, es el PCB Toolkit de SATUR, es una calculadora súper completa, que aparte de impedancia tiene un montón de otras cosas, se los recomiendo para calcular corriente en las vías o en las pistas, se pueden calcular un montón de cosas, para calcular temperatura, está muy buena. Y lo que tiene son muchas opciones de líneas de transmisión, puedes hacer un strip plan más simétrico, por ejemplo, que no está en KICAD, lo pueden hacer con la calculadora de SATUR. Bueno, Hyperlinks es la herramienta de Mentor Graphics, tiene el Stack Up Editor, donde uno ingresa los datos del Stack Up y puede calcular el ancho de una pista para una determinada impedancia, ya sea en una pista de single-ended o en un par diferencial. Y después les puse esta calculadora que es de Sierra Circuit, que está buena porque la pueden usar online sin instalar nada en su computadora, si quieren hacer alguna prueba de cálculo rápida, la abren con el navegador y la verdad que está muy buena y muy completa también. Bueno, y por último, la calculadora que les puse acá como referencia, solamente para que sepan que exista, es el software de Polar Instruments, es un software obviamente caro para comprar, pero que lo usan en muchas fábricas de PCB del mundo, porque Polar también provee un equipo de medición de impedancia, aparte del software de cálculo, que se utiliza bastante a nivel de manufactura de PCBs, es una calculadora súper compleja, súper completa, donde los fabricantes pueden poner la rugosidad del cobre, pueden poner el detalle de la forma de la pista, un montón de detalles de fabricación que se pueden incorporar en lo que es el cálculo de la impedancia. Bueno, para ir a algo más práctico, les puse acá dos ejemplitos, un ejemplo de cálculo de un microstrip de 50 ohm, como les dije antes, si tenemos que conectar una antenita cerámica o cualquier tipo de antena y nos piden la especificación, nos dice que tenemos que hacer una pista con una impedancia característica de 50 ohm, bueno, tenemos que saber qué ancho le ponemos a esa pista, una vez que ya tenemos definido por supuesto el stack up, ya sabemos cuál va a ser esta distancia H, cuál va a ser este espesor T, así que es el espesor de cobre, ahí vamos a poder sacar el ancho de la pista. Si lo hacemos con la cálcula de KICAD, elegimos la opción microstrip line, colocamos la distancia H, que es la distancia del plano de referencia, colocamos el espesor de cobre, en este caso 35 micrones, pueden ser 18, depende de en qué layer estemos, si estamos en un layer interno de 18, acá ponemos 18 micrones, colocamos la impedancia característica que queremos que tenga nuestra pista, que en este caso son 50 ohm, apretamos el botón sintetizar, y KICAD, la calculadora nos va a tirar un ancho W, en este caso de 0,34 milímetros, que va a ser el ancho que le vamos a dar a nuestra pista en el diseño. Lo mismo con un microstrip diferencial, si estamos ruteando un USB, un Ethernet, un HDMI, cualquiera de las interfaces que tienen pares diferenciales, que vamos a necesitar calcular, necesitamos el ancho W de la pista y la distancia S, que es la distancia entre las dos pistas de par diferencial. Por ejemplo, para USB, la impedancia diferencial que nos piden es la especificación USB es 90 ohm, ¿sí? Desde siempre, el USB, desde el 1.0, siempre estuvo 90 ohm, sigue siendo la misma, ahora tenemos más pares diferenciales, pero son todos pares diferenciales de 90 ohm. Entonces, vamos a la calculadora, elegimos la opción Caprile Microstrip Line, que es la opción del par diferencial, pero nos encontramos con la sorpresa de que Kika nos pide la impedancia par y la impedancia impar, Z even y Z odd. Entonces, bueno, yo acá les puse una pequeña explicación que es la impedancia Z odd o la impedancia impar. Es la impedancia de una sola línea al aplicar señales con polaridad opuesta, ¿sí? Z odd es la Z diff sobre 2 y la Z diff es la Z odd por 2, Esto es lo que se tienen que acordar si van a usar la calculadora de Kika, nuestra Z diff es 90, por lo tanto la Z odd sería 45, entonces en la calculadora de Kika donde dice impedancia impar ponemos 45 ohms, sintetizamos y obtenemos el ancho de la pista. Normalmente para los pares diferenciales la distancia entre pares la definimos, la define el diseñador de acuerdo a su cliente, si está usando un cliente de 6000 la podemos poner en 015, si estamos usando nuclear es mayor incluso podemos ponerla en 0,2 y luego con la calculadora calculamos el ancho de la pista, ¿sí? Pero podemos llegar a fijar nosotros la distancia S entre las dos pistas. Una vez que terminamos todo el estudio todos los cálculos vamos a volcar esa información en el diseño tanto de esquemático como de PCB. A nivel esquemático es importante a mí me gusta agregar que esté bien bien aclarado todos los pares diferenciales y las líneas que necesitan impedancia controlada para que cuando vayamos a diseñar el PCB tengamos todo bien documentado. Aparte de poner los valores de las impedancias normalmente yo escribo las tolerancias las longitudes máximas por ejemplo la diferencia máxima que puede haber entre pares o las tecnologías que tienen muchos pares diferenciales podemos buscar ese dato y dejarlo ya anotado en el esquemático para que cuando vayamos a diseñar el PCB tenerlo a mano. Bueno ¿en qué consiste obviamente el diseño de PCB? Aparte de todo lo que hace siempre el diseñador de PCB tenemos que configurar y rutear con los anchos de pista que calculamos en algunos programas como el Altium podemos definir reglas de diseño donde decimos esta pista tiene que tener sí o sí tal ancho porque ya lo calculamos y sabemos que con este ancho va a tener 50 ohms este par diferencial tiene que tener tan ancho bueno hacemos todas las reglas de diseño para que cuando corramos el DRC o cuando hagamos el chequeo de las reglas si nos quedó mal algún ancho de pista nos salte el error ¿no? Bueno una vez que configuramos roteamos todo es importante documentar el stack up en alguno de los layers del PCB o en el de algún layer mecánico o en algún layer donde ustedes tomen nota se documenta el stack up y también se puede documentar está muy bueno para el que va a revisar el PCB o incluso para el fabricante puede ser importante anotar para cada impedancia en cada layer cuál es el valor de ancho y separación como son para diferenciales se pone por ejemplo 025 barra 020 025 es el ancho y el 02 es la separación entre las dos pistas bueno y un tema importante en la verificación es el tema cupones de impedancia los cupones son estos PCBs chiquititos como este que ven acá abajo o estos que ven acá que son PCBs que se incorporan en el panel de fabricación en los bordes del panel de fabricación para luego ser utilizados para medir muchas veces en nuestros diseños donde está todo integrado todo muy junto no podemos medir con una punta ir a medir con una punta en la pata del chip o en el componente entonces se hace un cupón especial con la línea de transmisión de interés y se coloca en los bordes del mismo panel donde fabricamos la placa para poder medir fácilmente el objetivo es medir con un TDR la impedancia de la diferente línea de transmisión para verificar los valores teóricos calculados obviamente si nosotros calculamos una pista para 50 ohm cuando vayamos a medirla con el TDR esperamos que tenga 50 más menos 10 ohm o 50 más menos perdón 50 más menos 10% o 50 ohm más menos 5% que ofrecen algunos fabricantes del extranjero esperamos que tenga una impedancia de ese orden bueno en los cupones ponemos todas las líneas de transmisión con el mismo ancho con la misma impedancia que está en nuestro diseño y para ayudarnos a saber cómo se diseña un cupón podemos estudiar la norma IPC 2149A y para medirlo podemos usar la norma TM650 y acá hay algo importante que hay que decir que cuando nosotros compramos el servicio de medición de impedancia en una empresa no sé china europea o americana pagamos el servicio y lo que estamos pagando que es bueno que el fabricante va a fabricar un cupón lo va a medir y nos va a pasar un reporte como el que ven acá Impedance Measurement Record donde el fabricante nos va a decir mira yo medí en todos estos layers y me dio una impedancia promedio de estos valores y obviamente si está dentro del rango más o menos de 10% nos dice si pasó o no pasó correctamente la medición en cupón que midieron pero bueno esto acá en Argentina todavía lamentablemente no se ofrece pero bueno nosotros hemos ya recorrido un camino con Ernesto Mayer Sociedad Anima ya hemos hecho cupones hemos hecho mediciones ya están interiorizados en cómo es la temática así que esperamos que en los próximos años alguna de las empresas argentinas se anime a ofrecer el servicio de impedancia controlada pero bueno igual si quieren fabricar acá en Argentina pueden ustedes diseñar los cupones agregarlos y vienen a Inti y los miden en Inti no es un impedimento que el servicio no se ofrezca sino que bueno con el apoyo de Inti podemos llegar a medirlo diseñar un cupón y medirlo acá en el país obviamente esto para diseños que no son de súper alta velocidad si vamos a hacer un diseño necesitamos un diseño de 12 o más capas para una memoria de muy alta velocidad no lo vamos a poder fabricar acá en Argentina pero si es un diseño de 4 o 6 capas con un interfaz USB Ethernet algo que no es de tan alta velocidad se puede fabricar acá se puede controlar la impedancia y se puede medir para verificarlo bueno si lo fabricamos acá en Argentina podemos nosotros diseñar nuestros cupones y le decimos al fabricante que los coloque en el panel de fabricación para que después nos lo entregue junto con los PCBs en Inti tenemos un TDR de Tectronics con puntas single-ended puntas diferenciales ya tenemos experiencia en medición así que si necesitan medir nos llaman a nosotros y lo hacemos juntos bueno acá hay un ejemplo de una medición esto es una línea de 50 ohm las dos rayitas rojas son los límites dentro de los cuales tiene que estar el valor de impedancia para que sea para que esté dentro de los límites aceptables este cuadradito rojo que ven acá esto solo es la pista de los 15 centímetros del cupón todo lo demás que ven acá amarillo es la punta lo que hace el equipo es un osciloscopio básicamente pero que inyecta una señal y mide puede medir tensión puede medir impedancia en ohms y los valores que obtenemos en una determinada zona de medición lo vamos a promediar y con eso vamos a llegar a un valor por ejemplo el que puse acá promedio 51 con 14 bueno si este valor está dentro de la tolerancia podemos decir que el PCB tendría que funcionar o que el PCB está con la impedancia correcta por lo menos bueno para medir líneas diferenciales es un poquito más complejo necesitamos otra punta necesitamos hacer una operación matemática de lo que se mide en el canal 1 y el canal 2 simplemente se hace la suma porque la impedancia diferencial es igual a la impedancia impar de cada una de las dos líneas que estamos midiendo y con esa suma se hace lo mismo que antes se toman todos los valores y se promedian dentro de una determinada zona de medición que bueno como se determina la zona de medición bueno esto lo podemos consultar en la norma PM650 si se toman del 30 y el 70% de la señal y se toman todos esos valores y se promedian bueno este es solo un dato este que hora es 11 y 20 es un dato para que para que sepan bueno que muchas fabricantes usan el instrumento de Polar Instrument y como último quería les preparamos un checklist de todos los pasos que son necesarios este para cuando uno hace un diseño con impedancia controlada vamos a arrancar por el checklist uno que es el el paso el primer paso es el paso del estudio tenemos que leer hoja de datos nota de aplicación si es necesario leemos algún libro una publicación este hay un montón de información sobre el tema por ejemplo si vamos a hacer algo con HDMI bueno leamos en varias fuentes diferentes no solo la hoja de datos del chip sino leamos en varias publicaciones cómo se hace para rutear una interfaz HDMI no nos quedemos solo con la hoja de datos sino que es importante o más que nada si uno hace un diseño con una memoria de R4 o de R5 bueno tener la mayor cantidad de información posible antes de empezar a rutear saber los valores obviamente de impedancia las tolerancias las longitudes máximas qué diferencia de longitud puedo tener entre un clock y un dato o entre un stroke y un dato todo eso es la primera etapa del estudio incluso antes del esquemático después viene viene toda la etapa de cálculo si tenemos que definir el stack up la cantidad de capas cuáles van a ser señal cuál va a ser power los espesores de los materiales los espesores de cobre si vamos a necesitar algún material especial normalmente se usan los materiales más económicos tienen un TG de 140 bueno hay diseños que requieren materiales que soporten mayores temperaturas si por ejemplo un diseño que hemos hecho nosotros con DR3 no le pusimos un material estándar sino que elegimos un material que tenía un TG de 180 o por lo menos le especificamos al fabricante que usa un material con un TG de 180 grados para arriba todo esto se define en la etapa del stack up y luego hacemos los cálculos con el software que elijamos si es algo simple podemos usar una calculadora como la Kika si es algo complejo ya tenemos que tratar de utilizar un software profesional como el que puede tener momentos graphics o cadence si porque vamos a tener que hacer simulaciones también antes de de ponernos a diseñar y después de ya diseñar el PCB también tenemos que hacer simulaciones bueno en la etapa de diseño del PCB como le dije antes documentemos en el esquemático todas las líneas que van a tener que sea controlada coloquemos notas sobre las tolerancias si y todas las consideraciones especiales que pueden necesitar esas líneas configuramos después ya pasando al PCB configuramos los anchos de pistas necesarios ruteamos con esos anchos y documentamos en el stack up y los anchos de pista en el PCB en alguno de los layers mecánicos o de notas bueno y lo último es el el paso de las verificaciones acá aparte de bueno de lo que hablamos de los cupones un tema muy importante es la la simulación postlayout antes de mandar fabricar hagamos una simulación o simplemente una medición un reporte de qué impedancia fue la que quedó en mi gerber en mi diseño si lo hacen con Kika hay una manera de exportar los datos e importarlos en en hyperlinks si lo hacen con Altium por supuesto que también es muy importante el tema de las de la simulación postlayout antes de mandar fabricar y gastar un montón de plata bueno simulemos midamos veamos el software de simulación qué impedancia nos da hay veces que uno se puede llegar a confundir y se puede confundir un layer con otro entonces es importante el paso de la simulación y obviamente en el caso de un diseño de muy alta velocidad está hablando de un gigahertz o no una memoria que puede ser de 300 megahertz no es una velocidad no es una velocidad tan alta pero también requiere una simulación porque ya puede llegar a ser un PCB muy caro de 10 o más capas que vamos a a querer que ande bien entonces simulemos simulemos antes de mandar fabricar y bueno obviamente hagamos el cupón si lo diseñamos acá si lo fabricamos acá podemos diseñar nosotros si lo hacemos afuera pidamos al fabricante que nos mande el cupón muchas veces los chinos lo mandan y está bueno porque no solo porque lo podemos llegar a medir sino porque nos queda como una referencia de que realmente o sea para algo pagamos el servicio de impedancia controlada si nos pueden mandar el cupón buenísimo más allá de que después lo midamos o no lo midamos bueno y por último les quería recomendar un material de lectura bueno como les dije la temática de impedancia controlada es solo el inicio de todo lo que es la temática signal integrity es una temática muy extensa que lleva años y años de estudio cada tema es un tema el crosstalk es algo complicado el cheat es algo complicado son todos temas que cada tema requiere sus meses y meses y años de estudio pero bueno acá les recomiendo un libro de Eric Guadín que se llama Signed on Power Integrity Simplified la web de Polar Instrument tiene mucha información de impedancia controlada la guía de impedancia controlada de Sierra Circuit está muy buena para los que recién empiezan después bueno en la web de Eric Guadín que bueno le puse acá la fotito porque es mi ídolo por los videos me gusta mucho como explica bueno tienen también mucho material y si tienen la posibilidad de acceder a un curso de él la verdad que es genial así que bueno con esto ya estaría ya estaría terminando ¿qué hora es? bueno fue bastante bastante rápido ¿se me pudo escuchar bien? sí se pudo escuchar perfecto te agradezco por mantenerte dentro del horario a pesar de la demora que generamos estuvo muy interesante la charla por el momento no hay no hay preguntas en el chat pero si querés dejar un mail para que las personas que posteriormente ven este video quieran comunicarse con ustedes por alguna cuestión dale dale ahí lo pongo acá en el chat de YouTube o no sé si lo pones en el chat del Zoom yo lo traigo ah igual está acá lo tengo acá en la presentación acá acá en la presentación puse los mails el mail de Diego Noelia de cualquier manera nosotros vamos a hacer un historial de la del SASE en el cual vamos a poner los videos de todas las presentaciones y los datos de los disertantes en un cuadro digamos como para que llegue cualquier tipo de de comunicación que puedan llegar a ampliar los asistentes si también si quieren les puedo mandar el pdf de la presentación que a veces a la gente le gusta tenerlo excelente no pudo ver por ahí ver el video le lleva mucho tiempo pero ver el pdf son 10 minutos entonces a lo mejor está más bueno eso entregar el pdf y acá también están los datos si tienen alguna consulta nos contactan bárbaro muchísimas gracias muy buena presentación gracias bueno muchas gracias a todos chau saludos chau 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 Gracias.